Hola, bienvenidos a esta nueva clase de teoría contable. El tema que vamos a ver es evolución de la investigación en la contabilidad y los resultados de la investigación científica en la contabilidad. Evolución de la investigación en la contabilidad. A través de la historia se ha demostrado que el conocimiento y la investigación son vitales para la contabilidad y en consecuencia para la profesión actualmente de la contaduría pública. Como profesión liberal asume grandes retos frente a un mundo cambiante. Su responsabilidad social se analiza desde perspectivas económicas, sociales y académicas y en tal sentido se requiere por parte del profesional que la ejerza apropiados fundamentos teóricos y alta capacidad de análisis para evaluar contablemente los marcos nacionales e internacionales. La construcción del conocimiento contable desde una visión científica presenta sus inicios en los siglos XVIII, tiempo donde se promueve la consideración de la contabilidad como ciencia. Como se anota, hace más de 150 años se viene trabajando en aspectos epistemológicos y metodológicos del saber contable. Para tal efecto, el profesor Leandro Cañibaño manifiesta Quizás uno de los mayores problemas que en el orden conceptual haya tenido que soportar el desarrollo de la ciencia contable ha sido, sin duda, la falta de rigor metodológico en el análisis de las propuestas alternativas que han tratado de marcar una orientación. Para profundizar sobre el concepto de la teoría contable es importante recordar que teoría es un sistema de relación de leyes y a su vez presenta una explicación donde el cómo y el por qué que busca su ilustración. Ahora veremos algunos resultados de la investigación científica en la contabilidad. Dentro de este marco, ha de considerarse que la teoría contable busca la explicación de lo que es contabilidad, una visión investigativa y reflexiva del saber contable. La premisa contemporánea en contabilidad es profundizar en el campo del conocimiento y su objeto de estudio, es decir, comprender la naturaleza del saber contable, con fundamento en la escuela del pensamiento contable. El desarrollo de la teoría contable a nivel internacional es liderado por investigadores donde buscan mostrar el patrimonio del comerciante como prueba de su garantía respecto al cumplimiento de sus obligaciones actuales y futuras. Se sitúa en los comienzos de la disciplina contable, en lo que respecta a la utilización del principio contable de partida doble. La relación de la contabilidad con la planeación de negocios hoy se materializa en instrumentos de contabilidad estratégica como el cuadro de mando integral o balance scorecard, entre otros. Gracias. 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 Gracias.